El Maestro caminaba con sus discípulos El Maestro caminaba con sus discípulos y avanzaban a piñados aprendiendo de todos y de todo. La sabiduría del Maestro sacaba tema de cualquier cosa, animales, canciones, elementos de la naturaleza, refranes, acertijos, todo era nuevo o todo lo hacía nuevo. En aquel día, era ya el atardecer, se le ocurrió preguntar Sabemos a qué hora empieza la noche, pero ¿saben ustedes cuándo amanece? ¿Cuándo es de día? Los alumnos demostraron su ingenio diciendo cada uno con más o menos tino y gracias Cuando distingues una cabra de un toro al lechero del guardia de tráfico Distingues un árbol de una farola, una bombilla de un balón de fútbol, un paraguas de una nube El Maestro escuchaba e insistía para que siguieran discurriendo Hasta que se agotaron las respuestas Al final, dijo el Maestro con mucho aplomo y ternura Cuando mirás a una persona y reconoces en ella a tu hermana o a tu hermano Entonces es de día Si no es así Sea la hora que sea Sigue siendo de noche para ti